¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Qué relación lleva con su hija? ¿Cómo se lleva? Bien, la sentidia. Bien. ¿Qué drogas consume su hija? No drogas. No esa noche, Tania. No drogas. ¿Sabe el nombre de los amigos que estuvieron en la playa con su hija? Ninguno. Es una escuela nueva. ¡No me hagas esa cala! ¿Qué? ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ella no. ¿Usted sabía que la molestaba? ¿Qué? ¡No! 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 Gracias por ver el video.